¡Hola! ¡Vamos! ¿Y dónde está Alberto? ¿Dónde está Alberto? Así que vamos todos en la pista, todos en la pista Una vez más, felicidades para Niseth y Chinda A ver, a ver, un aplauso para nuestros dos robots ahí en la pista ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Eso, eso! A ver, esas manos arriba, esas manos arriba Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Le seguimos, le seguimos! Ahí está, ahí está A ver, a ver, ¿cómo dice, cómo dice? ¡Yeah, yeah! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Buenos días! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Bien, aplauso para las quinceañeras, a ver, vamos, 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 vamos a bailar con los robots, bien, a ver todos en la pista, todos en la pista, que nadie se quede sentado. ¡Suscríbete al canal!